La idea de esta jornada es informar a los aspirantes a una beca doctoral de CONICET sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la presentación a la beca doctoral. La jornada tiene dos instancias, en un principio con investigadores que han estado en proceso de evaluación de becas en el CONICET informando sobre cuestiones más generales que tienen que ver con requisitos para la postulación de becas y algunas cuestiones que hay que tener en cuenta sobre las comisiones según los temas que se vayan a presentar y cuáles son las diferencias entre temas estratégicos y temas generales y cuestiones un poco más generales y después otra instancia con becarios de investigación que actualmente están desarrollando acá en la universidad en donde ellos van a estar contando un poco más lo que es la carga de datos en el sistema que tiene CONICET, que es el Cigeva para saber cómo cargar los datos porque es un sistema con lo que generalmente los chicos no tienen contacto entonces informar un poco cómo es el funcionamiento y la carga de datos para a la hora de, como hoy en día casi toda la presentación es digital es muy importante tener en cuenta todo lo que son las cargas de los datos. ¿Están participando estudiantes avanzados de las carreras de la universidad? Claro, sí, está destinado para estudiantes avanzados que quieran aspirar a la presentación de la beca doctoral que la presentación a la convocatoria es ahora en el mes de julio.